Quiero quedarme en ti Quiero quedarme en cada instante de tu vida, de tu vida y de tu amor Quiero quedarme en tu mente para hacer tus sueños bien en quien pensar Imaginando cosas de mi cagada Quiero quedarme en tu mente para soñar Quiero quedarme en tus noches para compartir contigo en amanecer Y así seré sombra y luz a la vez Quiero quedarme en tus noches desojando tu piel Quiero quedarme en ti Indefinidamente Quiero quedarme en ti Desde hoy y por siempre Quiero quedarme en cada parte de tu ser Quiero quedarme en cada instante de tu vida De tu vida De tu amor Quiero quedarme en tus ojos para ver el mundo como tú lo ves Para sentir tus lágrimas correr Quiero quedarme en tus ojos para volver a beber Quiero quedarme en tus manos para hacer caricias Para construir, para sentirme tuyo, para sentirte en mí Quiero quedarme en ti En ti En ti En ti Pero quedarme en tu mente para siempre ya tú le vas a estar Y poderte vivir y entregar Y ser en tus dudas aún mi concierto Tu paso y tu tiempo Para siempre ya tú le vas a estar Y poderte vivir y entregar Y quiero ser esa gota de lluvia Que humedece tu cara Para siempre ya tú le vas a estar Y poderte vivir y entregar Y desde hoy hasta la eternidad En cada parte me quiero quedar Para siempre ya tú le vas a estar Y poderte vivir y entregar Toma mis manos, construye el Edén Y con una caricia dibujame en tu piel Y con una caricia dibujame en tu piel Para siempre ya tú le vas a estar Y poderte vivir y entregar Quiero ver el mundo como tú lo ves Y realizar el sueño de fundirme en tu ser Quiero quedar Dirigirme a ti en cada momento Y expresarte lo que siento Y que tú seas mi domicilio Y asegurar la eternidad de nuestro envío Para siempre hay la cura de estar Y poderte mi vida entregar Quiero quedarme en tus noches Y compartir contigo el amanecer Para siempre hay la cura de estar Y poderte mi vida entregar Quiero verte gota a gota Quiero besar tu rica boca Para siempre hay la cura de estar Y poderte mi vida entregar Aparegarme de tu cuerpo Y quedarme definitivamente en ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!